Sebastián Zurita atraviesa el mejor momento de su carrera. Actor, músico, empresario y productor de cine, el hijo mayor de Christian Bach y Humberto Zurita acaba de regresar de la filmación de Ciudadano Vuelna, la más reciente cinta del director Felipe Casals, y ya prepara el rodaje del primer largometraje de su compañía productora que llevará por título La Guadalupana. En exclusiva para El Universal, Sebastián reveló que la inquietud por entrar al mundo de la actuación le llegó por primera vez cuando tenía nueve años. Su primer papel lo tuvo en la telenovela Cañaveral de Pasiones, después del cual sus padres le pidieron que se dedicara al estudio y a tener una infancia normal. Y sí, yo creo que fue la mejor decisión de mis papás, porque tuve una infancia normal, por así decirlo, y me permitió también tener una carrera y estudiar y prepararme. Después cuando regresé, pues me di cuenta que si eran 18 horas en un foro diario, cosas por el estilo, entonces dices, no, qué bueno que no seas de niño. A los 18 años, Sebastián comenzó la licenciatura en Administración de Empresas en una universidad de Florida, Estados Unidos, y fue entonces cuando recibió la invitación para protagonizar la película Ángel Caído. Voy, casteo, me quedo en la película y me fascinó todo el concepto que tenía en la película, era de acción, de fantasía, tenía muchas cosas que se relacionaban conmigo en ese sentido. Todas estas escenas de artes marciales, cosas por el estilo, fueron cosas que yo hice de chico, yo soy cinta negra, taekwondo. La Academia de Actuación de Liz Strasberg fue su siguiente paso antes de participar en la telenovela de Televisa, En Nombre del Amor, un papel que, como asegura este joven, se ganó por méritos propios. Uno siempre está buscando como una independencia, y es lo que te digo, tener unos papás así, te abres las puertas para ciertas cosas, pero también te las cierran, no pasan 20, 20 y tantos años, casi 30 de carrera, sin que te hagas de unos pocos enemigos. Melómano confeso, Sebastián reveló que sí le gusta el reggaetón y que actualmente toca la batería en una banda junto con sus amigos de toda la vida. Su secreto para el éxito, nos dijo, reside en ser paciente y esperar a que lleguen los personajes indicados. Yo creo que lo más complicado para un actor es esperar, ¿no? Porque uno de repente tiene que saber escoger muy bien. Y ahora sí que, en palabras de mi manager, muchas veces las carreras se hacen de los no, sino de los sí. Con información de Ivonne de los Ríos e imágenes de Cristian Cueva, El Universal.